Este no quiere la comida, quiere el baño. Me he asustado, ya. Mundo Animal presenta Los camellos tienen tres párpados y otras curiosidades. El camello es un mamífero artiodáctilo, que significa que tiene número par de dedos, rumiante, originario de las regiones desérticas de Asia y África del Norte. Existen dos variedades de camello. El dromedario, también llamado camello de Arabia y que tiene una sola joroba. Y el camello, bactriano, con dos jorobas. Las características jivas del camello almacenan grasa y tejido fibroso y constituye una reserva alimentaria para el animal en épocas de escasez. 1. El nombre camello proviene del hebreo gamal, que significa devolver o compensar, ya que el camello hace generalmente lo que su amo le solicita, posiblemente relacionado con el término árabe jamala. 2. Al contrario de la creencia popular, que dice que los camellos utilizan su joroba para almacenar agua, la realidad marca que el camello almacena grasa en la joroba, la cual suele caer hacia un costado al encontrarse sin reservas. 3. Se ha calculado que los camellos pueden desarrollar una velocidad de hasta 65 kilómetros por hora en carreras cortas, pudiendo mantener una velocidad media de 40 kilómetros por hora. 4. Los camellos llegan a medir 1.85 metros de altura y 2.15 metros, incluyendo la joroba que mide hasta 75 centímetros. 5. El origen de las principales especies de camellos se sitúa en zonas secas y desérticas de Asia, y tienen una esperanza de vida que ronda los 40 o 50 años. 6. Los camellos son animales capaces de resistir grandes cambios de temperatura, pues se ha demostrado que soporta una variabilidad térmica que va desde los 50 grados hasta los 30 grados bajo cero. 7. Los camellos cuentan con tres párpados, de los cuales dos están con pestañas largas y el tercer párpado es traslúcido que les sirve de protección en tormentas de arena. 8. El camello es un animal que a pesar de que no tiene un tamaño muy grande, puede llegar a pesar muchos kilogramos. De hecho, el camello batriano puede pesar de 600 a 1.000 kilogramos. 9. Los camellos son capaces de ingerir hasta 200 litros de agua por día, siendo sin lugar a dudas uno de los animales que mayor consumo de líquidos tiene en el mundo. 10. Tiene piel dura. El camello presenta unos claros de piel seca, áreas parecidas a unos gruesos callos, aparecen en el pecho del camello y las juntas de las rodillas, cuando el animal llega a la edad de 5 meses. Estos parches de cuero ayudan a soportar el peso del animal cuando se arrodilla, descansa y se levanta. 11. Las patas de los camellos son anchas, planas, con dos dedos en cada pata. Cuando un camello pone su pata en el suelo, la planta se ensancha, evitando así que su pata se hunda en la arena. Y además, la piel gruesa de las plantas le protege de la abrazadora arena del desierto. Cuando camina, el camello mueve ambas patas de un mismo lado de su cuerpo, después las otras dos del otro lado. ¿Qué te parecieron estas curiosidades? Si fue de tu agrado este video, dale me gusta, compártelo en tus redes sociales y no olvides suscribirte a este canal. Enviamos saludos a quienes comentaron el video. El murciélago más pequeño del mundo pesa apenas 2 gramos. Soy Carla y te espero en el siguiente video para que sigamos conociendo más de este fabuloso mundo animal.